Y ahí está, let's go Y empezamos, damas y caeros, con esta partida Uno contra uno Entre Adex y Gothic Ghost Y vamos a presentar a otros jugadores porque por aquí tenemos Nada más y nada menos que a Gothic Ghost jugando con el Protoss de color negro Y por aquí tenemos nada más y nada menos que a Adex Jugando con el Protoss de color Rojo, medio otaku pero igual Ahí está, gente Mis huevos, mis huevos, mis huevos Gatorreo, muchas gracias por los huevetes Esta gente yo me imagino que son los que están siempre En las finales de los coliseos, gente Yo me imagino que Scrooge en su habitación Tiene un cuadro con los nombres De esta gente, o sea, yo me imagino que Tiene que estar en el cuadro de honor De la comunidad maldita, gente, tienen que ser Pero Dios, lo mejor de lo mejor, o sea Tienen que ser, pero buf, épicos, gente Épicos, 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 o sea, tienen que ser Una gente, pero una locura de jugadores No, esos valen vergas Pero cómo va a valer verga El Gothic Ghost, ex-gran master Loco Son los alcalagones de Scrooge Exacto, loco Una cosa así me imagino yo Mínimo Mínimo Igual le gané al Gothic Ghost, dice Son los Mamani de Scrooge Exacto Son los Mamani mexicanos, gente ¿Hay algún apellido mexicano que se repita siempre? Como Mamani Mamani, para los que no saben No un apellido peruano, gente Es un apellido indígena Es un apellido ¿Cómo se llama esto? Indígena, literalmente indígena, gente Literalmente indígena Si ustedes fueran chilenos Y tuvieran ese apellido Tienen inmediatamente una beca universitaria Solamente por ser apellido Mamani Yo me imagino que tienen que haber apellidos mexicanos Que tengan algún Como, ¿cómo se llama esto? Apellido medio azteca O una cosa así, gente Ojo con esto, ah Ojo con esto Que Avex Avex tiene sus truculenses por ahí, gente Ojo, vamos a ir a ver con esto Prima de transposición Doble prima de transposición Así que Ghost and Ghost Tenga que darse la vuelta Loco, estas partidas la verdad son bien éticas ¿Qué tienen que les diga, gente? Es que los pueblos indígenas Aquí en México Son más reservados Por así decirlo, ah Que en México tienes que pagar Para que te den beca Loco, ¿cómo va a ser así? Eso es una claridad Comparto una humilde propuesta Para el próximo stream Podrías hacer un torneo Con este nuevo mod 1 vs 1 Interesante la propuesta de Spartan Pero ya no vamos a hacer más torneos, gente No vamos a hacer más torneos Se acabó la época de los torneos, gente Como les dije Y como se llama el título del stream Ahora vamos a hacer un nuevo formato de stream Que de hecho vamos a poner Esto mismo, gente En la ruleta Vamos a poner Fastest Y vamos a poner Fastest 1 vs 1 En la ruleta Así que sí Los torneos murieron Yes Se acabaron los torneos En mi escuela tenía un compañero Que se llamaba Ayotl Mitzitl Nahuatl Nahuatl Guadalupe Pero todo el mundo le decía Poncho ¿Por qué está abajo? Un pinche noble, loco What the fuck? No sé si será verdad Eso fue trolleo Pero fue muy chistoso Gente Quiero que les vio Ojo No tiene las mejoras de las carriers Para nada Se viene control mental Para Gothic Ghost Ojito Gothic Ghost Damos y caballeros Con el comeback Gothic Ghost con el comeback Adex Con los millares de arcontes Gente ¿Qué estará pasando acá? No tengo la menor idea Gente Pero se viene Pónganle condón Porque se viene Se viene Gothic Ghost Cabe destacar que mañana En el stream de Scrooge Van a ver Rocky 2 Para los que vieron Rocky 1 El sábado El domingo No, el viernes El viernes Gothic Jefe Esa tormenta ciónica Las tormentas ciónicas En este mod Pegan lo mismo que Brutward Gente Nos vemos que las de Brutward Pegan más Cabe destacar Pegan considerablemente más Qué manera de estar brutal esto Gente Me encanta Simplemente me encanta Ok Blink hacia adelante Loco Las partidas están Pero re brutales Y encima viene por aquí Por el costado Adex Siente aprovechando el ¿Qué va a hacer? ¿Qué quiere hacer? ¿Va a cortar la producción O algo por el destino? Va a matar los pilones Gente Va a matar los pilones Ojo con Adex Que está perdiendo muchísimo DT Pero donde va a matar Los pilones Gente Se puso a matar Una gateway ¿Qué hace? Adex Pero Adex Locochón What the fuck Bueno Esto está bien bueno Gente Pero Gothic Ghost Saca sus propios DTs No tiene detección Para matar a los otros Gothic Ghost Y le están matando La producción Ojo Pero todavía tiene muchas Carriers Las tiene muy bien Posicionadas Gothic Ghost Por aquí ¿Creen ustedes Que gane Gothic Ghost O no? Blink hacia adelante Inmediatamente Por parte de Adex Para hacerle Focus Fire Directamente a las Carriers Y se empiezan a abrir Las Carriers Increíblemente rápido Gente Fue una locura Lo rápido que se murieron Esas Carriers Ahora no puede hacerle Target Fire Porque están en el terreno alto No tiene misión De terreno alto El jugador Adex Nuevamente Blink hacia adelante Y sigue haciendo El Focus a las Carriers Se muere una Muy buen Focus A las heridas Damas y guerras Eso es justamente Lo que tenía que hacer Llegan DTs Por parte de Gothic Ghost Y como se nota Que está diferente Y cambiado el meta Hermano Como me gusta esto Gente Que manera de utilizar A los DTs Ahora gente Ahora si que se utilizan Bien los DTs Loco está muy bien esto Este mod está muy bien hecho Ya llega la Mother Ship Por parte de Gothic Ghost Un Mother Ship Con agujero negro Cabe destacar gente Esta es la nodriza De Wings of Liberty Ya salte ¡Oh! ¡Oh! ¡No me lo puedo creer! ¡Oh! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Ya salte! ¡Le dice! ¡Fue suficiente! ¡Oh! Gothic Ghost Gente Gothic Ghost Regodeándose En su momento De victoria Gothic Ghost Sin la más mínima vida Tal vez Le dice Adex Lo está buscando Por todas partes Gente Adex ¿Cuánta plata tiene el banco? Le queda muy poca plata Tiene mucho Despero Pero no tiene mucho mineral Depende del control mental Sí o sí Adex Fue un arconto oscuro Gente Adiós Le dice Gothic Ghost Adiós Le dice Gothic Ghost Estaba bailando eso Y termino haciendo victoria Para Gothic Ghost Damas y caballeros Termino haciendo victoria Para Gothic Gothic Ghost Todo esto Y termino Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.